Al momento de alimentar a un perro surgen muchísimas dudas sobre los productos que puede consumir y los que no con la leche pasa lo mismo y es que acostumbramos darle leche de vaca a nuestro compañero peludo sin saber si esto es o no beneficioso para su salud hoy en cocina para tu mascota te traemos los perros pueden tomar leche la leche en cachorros al nacer los cachorros se alimentan exclusivamente de leche materna esta contiene todas las propiedades y nutrientes que su organismo necesita y esta etapa dura aproximadamente las primeras tres y cuatro semanas de vida luego se origina naturalmente el destete la asimilación de la leche en la etapa de cachorro no es la misma cuando el perro alcanza la edad adulta la razón se debe a que la leche está compuesta por lactosa un tipo de azúcar presente en la leche que producen los mamíferos los cachorros desarrollan una enzima llamada lactasa que se encarga de sintetizar y transformar la leche en glucosa y galactosa a medida que el cachorro va creciendo y sus hábitos nutricionales van cambiando la producción de esta enzima se reduce ya que al no consumir leche el organismo asume que no debe generar tanta lactasa y por eso vemos a perros padecer de diarreas y vómitos tras consumir leche muchos optan por darle leche de vaca a los cachorros recién nacidos huérfanos y este es un error muy común los expertos recomiendan que se les suministre leche para perros lactantes formulada especialmente para cubrir las necesidades del animal la leche de vaca sólo aporta la mitad de calorías al cachorro en comparación a la leche materna de la perra por ende las necesidades nutricionales del can no se ven cubiertas en cocina para tu mascota estamos muy agradecidos de que veas este vídeo si deseas apoyarnos nos sería de mucha ayuda que le des like a este vídeo para que youtube se lo recomiende a más personas y podamos crecer y si te interesa saber más sobre recetas alimentación y tips para tu mascota puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones la leche en perros adultos y ancianos los perros mayores de un año es muy común que desarrollen intolerancia a la lactosa ya que generan una mínima cantidad de lactasa y el consumo de leche podría ser contraproducente para ellos si tu perro tras consumir leche presenta diarrea vómitos gases e inflamación abdominal es intolerante a la lactosa en el caso de los perros adultos y ancianos lo ideal es darles leche desnatada o semi desnatada este tipo de leche contiene la misma cantidad de calcio que lo normal pero menos grasas y vitaminas liposolubles qué tipo de leche le puedo dar a mi perro una buena opción son las leches vegetales como la de soja avena y almendras ya que éstas no contienen lactosa las más recomendadas son las que contienen menor cantidad de azúcar ya que son menos calóricas descarta la leche de coco ya que es de las más calóricas una vez consultado con tu veterinario recuerda que la cantidad de leche que consuma un perro adulto o anciano variará en función de su edad y tamaño la leche es una gran fuente de vitaminas pero lo que realmente resalta de su composición nutricional es la gran cantidad de calcio así que siempre será una buena opción para tu perro siempre y cuando su consumo sea dosificado y consultado con el veterinario bueno esto es todo por ahora gracias por pasarte a cocina para tu mascota